Ahora mi papá está en su segunda faceta de los ejercicios, dándose vibraciones para la circulación. Aquí sí no lo dejo subir, porque esta máquina es muy rápida. Aquí sí no. Y después hace abdominales ahí. ¡Ay! Comenzó la parte rápida. Estos son solo 10 minutos. Ahí. Ahí se echa su tarquito para los pies. Como todos ustedes saben cómo son nuestros ancianos, que no pierden la costumbre. Bueno, bye.